Se realizó reunión en el Auditorio Edgar Cote de Alerta Temprana por el tema de orden público en Barranca Bermeja y otros municipios. Hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones que establece la Alerta Temprana por parte de la institucionalidad. Los alcaldes, la Fiscalía, el Ministerio Público y todas las entidades que tienen que ver con las garantías a los derechos humanos, a la seguridad y a la convivencia, deben dar una respuesta a las recomendaciones que ha establecido esta Alerta Temprana, la 027, que es la que se le va a dar seguimiento hoy. Iván Madero, presidente de Creos, habló del objetivo y además resaltó los riesgos y las graves violaciones a los derechos humanos que viven dos departamentos. Hace público los riesgos y las graves violaciones a los derechos humanos que viven dos departamentos, Santander y Antioquia. En los municipios de Santander resalta Simacota, Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Y en el departamento de Antioquia resalta el municipio de Yondó. Estos municipios están viviendo una crisis humanitaria por los graves riesgos y graves violaciones a los derechos humanos que están sufriendo las comunidades y los líderes sociales en la región del Magdalena Medio. Se dijo que se debe dar una respuesta a las recomendaciones que ha establecido la Alerta 027, la cual se le dio seguimiento el día de hoy.